Muy bien, tercer bloque de este capítulo 17 de Otra Cancha. Vamos a mandarle un saludo a Ezequiel Pabletti. ¡Le manda feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Nuestro querido director está de cumpleaños. ¿Cuántos años cumple? Ah, eso no se dice. 29 me parece. Muy chiquito de edad. Muy chiquito la verdad. No parece, pero bueno. No vuelvas más, Pabletti. No, que vuelva. Bueno, llega el momento que tanto me gusta, que tanto le gusta a la gente, el tradicional de Otra Cancha. Lidia y ella. Y así es, el dúo dinámico se fue al torneo regional de natación con la participación de 25 equipos en el natatorio olímpico del polideportivo. Y ellas hicieron de las suyas la Selfie Camp. ¿Cómo están? Bien. ¿Ya compitieron o van a comer? No, no, no vamos a competir. ¿Nerviosos? Sí. Más o más odiosos. ¿Más o más odiosos? Más o más odiosos. Yo también estoy nerviosa. ¿Cuando compiten, compiten mujeres solas ahora o mujeres y varones? No, mujeres solas. Ah, ¿y estas son las chicas de Otra Cancha? Y están bien, nada muy bien, también ya las conocemos ya nosotras. Y va a ser una competencia más o menos difícil. ¿Ustedes le ganan a las chicas siempre? Sí. Odio. Odio, ¿verdad? ¿Te vinieron a ver de tu familia? Sí. ¿Te van a hacer la hinchada? Sí. ¿A ver la gorjita? Sí. Ah, pero tiene toda la onda. Hola, ¿están cómodos? ¿De dónde son? De Tucumán. Ah, bueno, ¿y vos también? ¿Están lanzados? Sí, muy cansados. ¿Ya compitieron? Sí. ¿Cómo les fue? Más o menos. ¿Por qué? Porque no me delicé mucho, o sea, no fui muy rápido, fui como si hubiese nadado en un torneo, o sea, en una prueba de 200, entonces fui relajado, digamos, pero... Claro, ¿te confiaste? Claro, me confié. ¿Cuántas mujeres y cuántos varones? ¿Cuántas mujeres y cuántos varones? Cinco mujeres. No, seis mujeres. ¿Cuántos varones? ¿Seis mujeres? ¿Cuántos varones? Muchos varones, muy de cerca, ¿no? No, somos más varones que mujeres, pero mitad y mitad no son, 10 varones. ¿Cómo se llevan las mujeres y los varones? Muy bien, perfecto. Muy lindo grupo. ¿A quién vinieron a ver? A los chicos de la escuela normal. Ah, ¿todos son de Santiago? Sí, todos son. Ah, bueno. ¿Y cómo les está yendo? Eh, la verdad que recién llegamos a Santito, pero los vemos y bastante bien los chicos. Te veo tranquilo tomando mate. Sí, tranquilo. Sí, sí, sí. ¿Con quién más viniste? Con la chica y, bueno, todos los chicos que venimos a alentar a la normal. Somos ex nadadores del equipo. Y ahí va la celfica. Gran cantidad de gente que vino. Las tribunas repletas en el natatorio olímpico. Y la verdad, gran cantidad de nadadores de muy buen estilo. O sea, excelente. Qué bueno. A compañeros de sus familias, de diferentes provincias. La verdad que la pasé muy bien. Qué lindo, eh. La verdad muy lindo. Sí, voy a nadar, no. O sea, que me ahogo en la primera. Bueno, y ahora de... Te imagino con los flotas, flotas. Sí, una barbaridad. Tienes pinta de necesitar los... Sí, no, no. Pero la verdad, el pelo pincho. Bueno, Ivana, ¿qué tenemos? Llegó el momento del video deportivo del día de hoy. Y este es un deportivo... Un video, perdón. Fuera de serie. Algo muy divertido. Yo me animo a jugar. Se llama Snogball. Vamos a ver el video. Es una película, porque es fuera de serie. Claro, fuera de serie. Cuando dos franceses ingenieros se les ocurrió este deporte como modo de distensión. Y fusiona lo que es el fútbol, ahí lo vemos a los dos ingenieros. Fusionan el fútbol con el pool. Con el pool. Exactamente. En vez de tener los palitos, ¿cómo se llama, Pablo? Los tacos. Los tacos los reemplazan las piernas. Y las bolas son pelotas de fútbol, obviamente, más pesadas que las de fútbol común. Claro, son como las de fútbol cinco. Claro, pero más pesaditas. Sí, número tres. ¿Al final? ¿Al final? No, se juega exactamente que el pool. No es como el fútbol. Es igual al pool. Hay juegos de bola ocho y bola nueve. Las mismas reglas. Ay, qué buena bol. Andaría muy mal en eso, ¿eh? ¿Por qué? Eso sí, mucha precisión. Sí, sí. Pero si juega a hacer fútbol, amas. Ah, qué bien es eso. No, dicen los chicos de atrás. Con buena música, ahí veía que unos DJs ponen buena música. Y bueno, ahí vemos... Qué buena, de taquito la tienen. Ya la tienen clara. Mucha precisión. ¿Cuánto debe estar ahora? Es verdad, qué buena pregunta. Es como un tiempo determinado. Es como... ¿Como el pool? El pool, no tiene tiempo. Es hasta que se meta en la última bola. Mira cómo la ronda. Esto se inventó. Exactamente. Mira, mira, mira esa cómo la ronda. Sácala del medio. Si tendrías que hacer, Pablo, ¿cómo relatarías esto? Complicado. Sí, complicado. Le pego más. Voy bien a mi casa. Sácala del medio. Genial. Esto surge y se inventa en el 2013. O sea que relativamente es algo nuevo. Está bueno, ¿eh? Habría que implementarlo acá en los desafíos. Que no, estaría genial. A mí me encantaría. Yo no juego. La he conseguido una mesa. Vamos a ir para Santiago, ahí está. Ahí está. Vamos a ver. ¿Cómo se va a llamar la cancha para nosotros? A todos de que no vamos a hablar. ¡Ahora vamos! Muy bien. Eso fue el video deportivo del día de hoy. Y además del video deportivo, también tenemos esto. A ver. ¿Qué es eso? Vamos hablando mientras... Bueno. Esas son las púas del grupo. Las púas personalizadas por el guitarrista. Ahí está. Le hemos traído el regalo también para que... Ah, perfecto. Bueno, dile el nombre. El nombre del guitarrista tiene. Mirá vos. Ahí tienes para vos. ¿Eso dónde es? Muchas gracias. Ah, qué lindo. ¿Eso dónde es? Eso es en la feria. Eso es en las grabaciones del videoclip. ¿Del último videoclip? Es el equipo de trabajo. Está, bueno, Gastón, Leandro y Nato Coronel, que ha sido la directora. Es una genia, Nato. Ella es, Vane Simón, sí, la que nos ha enseñado el pasito. Sí, una genia, Vane. El amigo Peter Fox, Pedro Silva. Ahí decía el subtítulo de esa foto, algo de tipo shock. Sí. Vamos a armar algo. Ah, me encanta. Eso es enojo de agua. Eso es enojo de agua. Viene el energizante ese video. Ahí está. Ahí ensayamos nosotros, ¿eh? Nuestro lugar de ensayo. ¿Dónde es eso? En la casa de Juan, de un amigo. ¿Y ahí? Bariloche. Eso es Bariloche, sí. Bueno, tengo mi otra vida paralela, coordinador y vendedor de viaje. Ah, mirá. Ah, qué bueno. Completito. Completito. Conta algo, yo la saqué porque más o menos sé la historia. ¿Es de un jugador? ¿Es hijo de un jugador? No. Es de un chico que es de Senegal, que vende artículos, historias y todo eso. Que también tiene un nenito, un baroncito. Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Para estar volviendo las fotos, podrías llevar a Bariloche, ¿no? Vamos, vamos Bariloche, sí. Ahora estoy alejado del rubro, estoy alejado, pero bueno, mis compañeros me van, que ni van. Eso es en Madison, en Madison Bar, que hemos tocado un acústico ahí. Bueno. Muy bueno. Se mueven las fotos, se pasan las fotos. Pero qué lindo, qué lindo. Se ve que se llevan bien en el grupo. Muy bien, se va muy bien. Hay buena onda, hay buena onda. Bueno, proyectados algunos espectáculos en el interior de la provincia. En el interior, sí es. Yo quiero que cuenten eso porque lo visten y lo disfrazan al barano de acuerdo a la estación o de acuerdo al evento. Bueno, todo el invento de la imagen esta que nos identifica, que es el barano, el logo, lo hizo nuestro amigo Rami Diosquez, diseñador de imagen. Y él me tiró la idea que pensaba hacer algo así abierto, algo abierto como para que se le ponga, se viene, lo probamos en primavera, lo probamos en invierno. Me mostró todas las estaciones y queda divino. Eso es una presentación de camperas, de la franciscana con los chicos. Eso también lo que vimos con colores, también era ahí la presentación. Sí, eso es en B3. No, con las bombas de colores es en la grabación del primer videoclip, con las bengalas de colores. Y la última foto es la grabación de... De Viva la Vida, el segundo videoclip, tal cual. Perfecto, me gustó. ¿Qué le ha dicho Lidia a usted de presentaciones? Sí, las presentaciones son... Las presentaciones, sí, ahora estamos, bueno, el viernes tenemos fechas frías y ahora estoy cerrando, me han dicho, el chico que nos ayuda con las contrataciones me dice a 200 kilómetros. No sé bien el destino, pero hacemos ahí y de ahí pasamos un boliche a la mexicana que es en Frías. Y el sábado estamos en Ruz, en el boliche nuevo este, bueno, que era la sala. Está totalmente renovado y de ahí nos vamos a la mansión en términos de Frías. Ah, así que bien movido este fin de semana durante la semana. Tienen que ir aquí, Mili, ¿eh? Sí. Te quedaste sin púas, mirá, nos regaló a todos con el púas. Está buenísimo. Muy bueno. Ya que hablamos de púas, ¿qué les parece si nos regalan un tema más? Sí. Perfecto, me encantaría. ¿Cómo se llama el tema? Muy bien, Ami. Escápate conmigo. Perfecto, entonces le damos pase. Vamos a darle lugar. A ver, nos sacamos, ahora sí. Pero bailamos todos, ¿no? Ah, para seguido. Entonces, varanos, con Escápate conmigo aquí en otra cancha. Será la magia que tiene tus ojos y esos truquitos para enamorar. Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar. ¿Y qué años tengo de buscarte y de volverte a besar? Por más que traten de alejarte, baby, conmigo tú te vas. ¿Y cómo dice? A ver. Y escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios pesas. Y dice, bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y si se te eriza la piel cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y si se te eriza la piel cuando entramos en calor. Y vamos hasta abajo, a ver. Y mi mente descontrola. Y si la llamo, ella me dice que la busca y que está sola, que no hay tiempo. Pero haciéndolo se demora. Si le falla, usted tranquilo, no se enamora, tranquila. La vida conmigo te la vacila. Que no he visto otra, baby, de tu liga. Esos besitos que me dan ganas de amanecer contigo todas las mañanas. Y escápate conmigo esa noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Y tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios pesas. Y yo tus labios quiero besar. Y lo baila, baby. Vamos, che. Y las palmas, las palmas para todos los varanos ahí atrás. ¡Bravo! ¡Gracias!